Bueno, lo que vamos a hacer es que iba a hacer una sopita Y esto se agarra así Se agarra así sin tanto rollo Le echa de todo Hasta así No choclado Te dirá que es esto, pues este es Un noodle soup Sopa de El noodle Ahí con mucho vegetal Se le va echando su noodle Y también yo como lo que viene haciendo Fijolitos O baby Beans No sé como lo pueden llamar ustedes su país Y esto se come así Ya todo está cocido Y también Se le echa Se le echa Se le echa limón Se le echa limón Usted dirá por qué Ahorita va a ver Se le echa limón Se le echa limón Se le echa limón Se le echa limón Me encanta Un poquito de barbecu Un poquito de barbecu Un poquito de barbecu Un poquito de barbecu Ahí va la sopa Falta algo muy importante Falta algo muy importante Algo muy importante Falta otra clase de chile Chile Ya no me gusta así Chile con aceite Y ya Falta algo muy importante Falta algo muy importante Para que siga en el camino correcto Así lograré lo que nosotros vemos En el futuro Falta algo muy importante Falta algo muy importante Falta algo muy importante Falta algo muy importante Entonces ya se revuelve Se revuelve Se revuelve Yo como demasiado picante Entonces se revuelve Ida no más Ida no más Bien caliente Casi hirviendo por supuesto Todavía lo voy a echar Un poquito de más Echa un poquito de más Es picante Yo como Como picante Entonces miren Se lo echo así Así Se revuelve Se revuelve Se revuelve Si Ida no más Ida no más Que horrible Mira que esta la sopa del duro Se le echa más limón Y ahora lo probamos Wow Y aquí esta mi sopa del duro Que me voy a aventar ¿Vale?